¿Qué hijo? Voy a echarme unas chicas con mis compis, eh Ahorita vengo Sí hijo, pero llévate suéter, eh Pa, estoy fumando mota Sí hijo, pero ponte suéter, eh Ponte suéter Pa, ando pedo, ando borracho No creo que regrese, creo que voy a regresar Mañana No, no, no Eh, martes, martes, martes Martes, sí, martes Pero estás usando suéter, ¿verdad? Sí, usa suéter, usa suéter En donde quiera que vayas, usa suéter Por favor, por favor Pa, voy a tener sexo con el perro Con la perra que diga Sí, pero lleva suéter, ¿verdad? Sí, ya no importa que Que vayas a tener sexo Pero llévate suéter Llévate suéter, por favor Llévate suéter Pa, te voy a decir que ya no quiero estar contigo Ya me voy de la casa a largar y todo Ya no te quiero volver a querer Ya me voy, ya me voy, ya me voy Adiós Sí, pero llévate suéter En donde quiera que vayas Si no quieres venir No vengas Pero llévate suéter Si quieres, salte donde tú quieras Pero llévate suéter Nada más no andes desabrigada Pon tu suéter, una chamarra Lo que sea Pero llévate suéter, ¿eh? Por favor Bueno chicos Esto ha sido todo por el video No olviden suscribirse Fue algo pequeñito Pero fue algo que yo les preparé Con mucha sorpresa Para que pudieran verlo Y pues espero que les haya gustado Comenten si les Como les pareció Si les gustó Pus den like Y si no Pus des like Y suscríbanse Cuando digas suscrito Ahí Cuando aparezca Que dicen Gris Es que ya están suscritos Cuando aparezca Cuando aparezca rojo Ya todavía no están suscritos Pero cuando aparezca Ya también Cuando terminan de hacer eso También Activan la campanita De notificaciones Espero que se la pasen muy bien Y les deseo Un bonito día Adiós